Bueno, pues queríamos darle las gracias a Carmen, a Teresa y a José Luis por habernos acompañado todos estos años y todo hay que decirlo, también hemos tenido que visitar a su despacho más de lo que nos hubiera gustado, porque los problemas del grupo y las expulsiones colectivas... Y yo quería decir, en este instituto hemos hecho muchas exposiciones, pero me he quedado asombrado, Carmen no ha mirado el papel en ningún momento, así que nos queda todavía un poquito de trabajo para exponer como ella. Y bueno, vamos a dar paso al discurso informal que lo van a hacer Marta Montero y de la Cámara. Así que un aplauso para ella. Buenas noches, y para empezar os quiero pedir que recordéis las caras que teníamos cuando entramos en primero de la ESO, lo que eran los que éramos y las pintas que llevábamos, que yo no sé a dónde podríamos llegar con las caritas que teníamos. Que, bueno, y miradnos ahora, que es que algunos se van a gastar con barba. Seis años, seis años hemos pasado entre estos muros repletos de azulejos, algunos más, otros menos, y todavía a algunos le queda un añito más. Hemos pasado este tiempo superando gran cantidad de banderas. Por ejemplo, asumir que eras un círculo y tenías que liderar el grupo, o darte cuenta de que eras tan ineficaz que hasta los profesores te decían que eras un triángulo. Esta dinámica de círculo, cuadrado, de triángulo, la verdad es que nos ha dejado un poco traumados, porque admitámoslo, los que éramos círculos teníamos mucha presión, los que éramos triángulos nos dábamos por perdidos, y bueno, grande la bendición de ser un cuadrado, no tenías que hacer nada. Sin lugar a dudas, una relación... Sin lugar a dudas, una relación alumno con ciertos alumnos. Algunos profesores han sido de los más destacados. Hemos tenido de todo tipo. Algunas profesoras han ejercido un papel de lo más maternal. Otros han sido nuestros confidentes y compañeros de chisme y cotilleo. También hemos encontrado tutores en profesores que no tenían que ejercer esa función. Profesores contra los que todos queríamos realizar un complot, que tras años y años dando clases no nos hemos llegado acostumbrados de todo a ello. Mención a los sustitutos y sustitutas que han pasado a ser de los más queridos por nosotros. Bueno, para empezar el tema profesor, creo que también es digno de mención el tema de Cucar Villa y el mal de ojo con los profesores de química. Porque bueno, Pilar, esperemos que te mejores, te lo deseamos desde aquí. Que bueno, tras un mes y medio sin profesor, todo desesperándonos, porque no sabíamos que íbamos a hacer, llega José Antonio. Que bueno, nos costó acostumbrarnos a sus enseñanzas, pero no sirvió de mucho, porque se ha vuelto a ausentar las últimas semanas. José Ángel, me parece también, por favor. Y bueno, creo que también es importante decir que ojo a lo de matemáticas de sociales y de la salud y de tecnológico, que a pesar de que no falta decir antes de nosotros, estamos aquí graduándonos. Por supuesto, en Ciencias Sociales, no olvidarnos de la amplia gama de vocabulario que hemos ganado gracias a la profesora Elena Salito. Si yo no me lo ayudaría gracias a tu lenguaje a la profesora Dominick Chicos y al ejemplo a seguir que supone que para todos nosotros la profesora en bachillerato ha sido algo más amena y entretenida. No el ropero. Hemos sido una generación cuanto menos revoltosa. Hemos sido un curso de las sanciones colectivas. La generación de clases enteras mandadas a la dirección. La que tenía peleas en el primero de la ESO por el sitio de las rampas. Se han dado los robos, el hackeo, excursiones por los fasillas de larga duración, peleas de vales con la clase de fondo haciendo corito. Y en Chambidas cuando apareció una figura de autoridad que podía mandarles recoger basura. Que era de atletas para llegar a los exámenes, dejar una fila de asientos libres, una asignatura para estudiar el examen de la hora siguiente. En fin, que revoltosos es la palabra más ligera con la que se nos podía describir. Luego llegó el turno de las tareas integradas. La ilusión con la que empezamos en la primera y la excepción con la que terminamos en la última. De Ciudadanos del Puerto de Palos hasta el Torotas de la NASA. Cómo olvidar todos nuestros intentos fallidos de que nos pusieran con nuestros amigos. Olvidando el sentido principal de lo que era la tareas integradas. Y bueno, esas misiones que duraban 80 minutos, como tenías que ir a por un pegamento o a por el papel continuo bolígrafo que se robaban de unas clases a otras. Y bueno, la verdad que lo deía por el papel continuo era una excusa más que otra para salir de la tareas integradas. Y bueno, no podía faltar una mención a las aulas. Gracias a todos aquellos alumnos que han dejado sus firmas en las columnas y en las paredes. Para ellos ya tenéis práctica por si algún día sois famosos. También hemos creado nuevos métodos de comunicación. Véase el mensaje escrito por agujeros de la paredes. ¡¿Para nosotros?! ¡¿Te puedo creerlo?! ¡¿Te puedo creerlas?! ¡¿Te puedo creerlas?! ¡¿Te puedo creerlas?! ¡Ey, que tú eres ¿no?! ¡¿Has hecho un達? ¡Has hecho un達! a prueba muchas veces parecía un documental de Naciones Teográficas. Un saludo a todos aquellos compañeros que mandaban un mensaje a las 3 de la mañana comentando que habían descartado 6 temas de los días que entraban. ¡Sois enormes! Los días dramáticos antes de un examen de historia de España, que hasta tu mascote en tu casa sabía la vida de Isabel II, que hasta tu peloquero sabía la pobre vida de Carlos III. Y al día siguiente el examen de Itana, todos tocándonos las orejas porque preguntaba que sin pendiente... Y bueno, no queremos olvidarnos de aquellos que hacían su mesa un templo. Hemos visto estampitas, piedras, figuras, incluso compases. Por otra parte, encontramos los intercambios. Historias de todo tipo que ni siquiera Pilbel podría igualar. Historias de amor imposibles con deslices sobre hielo, hasta luchas contraventivas en las calles de París. Gracias José Luis por protegernos de ese señor que no es de otra gente. ¡Aplausos! 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 Esperamos que lo descritasen porque... ¡Aplausos! 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 Finalizamos finalmente la compra online en clase con la tablet. ¡Aplausos! 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 Buen abracerino, bebovete per me.